¿Sabías que los humanos somos auténticos seres espaciales? Tú naciste en el espacio. Hasta yo nací en el espacio. Todos hemos nacido en el espacio. Pero para que los humanos estemos aquí en la Tierra, tienen que haberse dado tantas condiciones que nuestra existencia es altamente improbable. Y sin embargo, existimos. En primer lugar, nosotros y cualquier otra criatura espacial que pueda haber allá afuera, tenemos que vivir en un planeta que orbite alrededor de una estrella blanca y amarillenta, no de una estrella roja o azul. No podría ser una estrella azul porque se queman demasiado rápido, en unos pocos millones de años, y no habría tiempo para que la evolución haga su magia relativamente lenta y produzca seres inteligentes. Las estrellas azules también tienden a hincharse y volverse rojas, cuando colapsan y explotan. Esto hace muy improbable que una civilización pueda prosperar cerca de una estrella azul. Las estrellas rojas, que son por lejos el tipo de estrella más frecuente, tampoco parecen buenas candidatas para que las civilizaciones inteligentes orbiten a su alrededor. Son tan frías y tenues que un planeta capaz de desarrollar una civilización debería orbitar muy cerca de ellas, cosa que lo expondría a una radiación de rayos X intensa inmortal. Así que, si bien las estrellas rojas son las más numerosas y parecen tener muchos planetas orbitando a su alrededor, no son una opción para albergar vida inteligente y civilizada como la nuestra. Eso nos deja con las estrellas amarillas un 10% del total. Pero, antes de considerar la posibilidad de que haya vida inteligente alrededor de una de ellas, hay que tener en cuenta un hecho importante. La estrella amarilla debe ser una estrella de tercera generación. Solo las estrellas de tercera generación cuentan con una diversidad química suficiente como para sustentar formas de vida avanzadas. Cada vez que una estrella explota, se crean elementos más pesados y complejos. La explosión expulsa estos elementos y terminan formando una nebulosa. Con el paso del tiempo, la gravedad dentro de la nebulosa forma la siguiente generación de estrellas y así sucesivamente. Nuestros cuerpos necesitan calcio para el esqueleto y los dientes. Nuestro cerebro necesita zinc para ayudar a crear las señales electroquímicas que nos llevan a movernos, sentir y pensar. Nuestra sangre necesita hierro. Por lo tanto, nuestros cuerpos tienen que haberse formado alrededor de una estrella de tercera generación y debe ser amarilla. Sorprendentemente, la Tierra tiene todos los elementos del universo, los 94 que se producen de forma natural, desde el hidrógeno hasta el plutonio. Quizá por eso estamos aquí y tenemos que agradecérselo a nuestro sol enano y amarillo de tercera generación. ¿Por qué amarillo? Porque las estrellas amarillas arden de forma muy constante debido a la fusión nuclear, sin cambiar significativamente su brillo a lo largo de miles de millones de años. Si nuestro sol se volviera un 6% más brillante o más tenue, la Tierra se volvería demasiado caliente o demasiado fría como para albergar vida civilizada. Afortunadamente, la Tierra se encuentra en la zona de habitabilidad que rodea al Sol. Esta zona es la región donde puede existir agua líquida en un planeta. Pero eso nos lleva a la segunda condición necesaria para que haya vida inteligente en el espacio. El propio planeta. Unos estudios recientes con el telescopio Kepler han demostrado que un cuarto de todas las estrellas enanas amarillas podrían contener planetas similares a la Tierra en su zona de habitabilidad. Esta cifra es discutible. Podría ser tan solo una de cada 33 estrellas enanas amarillas. Pero siguen siendo muchos los planetas que orbitan alrededor de estrellas amarillas en zonas de habitabilidad. Pues bien, consideremos el segundo componente esencial para la vida inteligente en el espacio, el planeta. El planeta que podría albergar una civilización inteligente debe tener muchas características peculiares que no son fáciles de conseguir por separado. Y que son aún más raras de conseguir juntas. Lo más importante es que el planeta deba tener una protección contra la estrella que rodea. Dado que las estrellas brillan por la fusión nuclear en sus núcleos, el gas de la capa externa del Sol llamada corona sale despedido hacia el espacio en lo que se denomina viento solar. Los satélites de los Estados Unidos realizan lecturas constantes de las fuerzas del viento solar que se compone principalmente de núcleos de hidrógeno electrificados o ionizados junto a un puñado de núcleos atómicos de los muchos otros elementos que se encuentran en el Sol. No es la atmósfera la que protege a la Tierra, es la magnetósfera la que detiene o desvía los peligrosos vientos solares. Esto genera auroras cuando el viento solar es atraído por los polos magnéticos de la Tierra, lo que electrifica el aire de la atmósfera superior como una bombilla fluorescente. Sin una magnetósfera que lo rodee, cualquier planeta, incluso los que se encuentran en zonas de habitabilidad, sería tostado por una lluvia constante de núcleos de hidrógeno ionizados procedentes de su estrella. Un planeta con vida debe tener una magnetósfera lo suficientemente fuerte como para desviar los vientos solares y no todos los planetas de nuestro sistema solar tienen una. Los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen magnetósferas, pero no pueden albergar civilizaciones. De los planetas sólidos, solo la Tierra y Mercurio tienen magnetósferas y Mercurio es demasiado débil como para detener el viento solar debido a su cercanía al Sol. Otro escudo protector que mantiene a la Tierra a salvo del Sol es su atmósfera. La atmósfera tiene un grosor de unos 483 kilómetros y la mayor parte se concentra a solo 16 kilómetros de la superficie terrestre. Protege la vida en la Tierra tanto de la radiación ultravioleta del Sol como de los rayos X. El ozono, que se compone de tres átomos de oxígeno unidos en una gran molécula de gas en la atmósfera superior, evita que la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol llegue al suelo. Marte, cuya atmósfera es mil veces más fina que la de la Tierra, no tiene ozono y las emisiones ultravioletas solares han irradiado su superficie por completo. Un planeta debe ser capaz de detener la radiación ultravioleta de su estrella. En otras palabras, la composición específica de la atmósfera es crítica para que cualquier planeta tenga una civilización inteligente. Nosotros la tenemos, pero es una mezcla rara y precaria. Una parte de la superficie del planeta debe ser sólida para que sea posible caminar y trabajar. En otras palabras, debe tener una corteza. Pensar en civilizaciones submarinas o flotantes en las atmósferas de otros planetas es pura ciencia ficción. La corteza de un planeta debe tener placas tectónicas que se muevan. Este movimiento crea la subducción de la corteza. Y la subducción se produce cuando una placa tectónica se desliza por debajo o por encima de otra, llevando materia fresca a la superficie. Esta renovación de las propiedades químicas del planeta impide el equilibrio químico, donde nada es reactivo. Los terremotos y los volcanes también contribuyen al proceso de renovación geoquímica. Así es, los terremotos y los volcanes son buenos. Por lo tanto, la subducción de las placas tectónicas es otro elemento planetario esencial para la vida. Marte no tiene actividad tectónica, tampoco Venus ni Mercurio. Mercurio es una gran placa tectónica, así que no presenta actividad continua de placas, más allá de alguna ligera contracción. Una gran razón por la que estos planetas no tienen vida es que no hay reactividad geoquímica en ellos, ya que no presentan una subducción tectónica. Y eso nos lleva a la Luna. Sí, la Luna. Decir que la Luna nos mantiene con vida puede parecer exagerado, pero la contribución de la Luna a la vida en la Tierra es esencial. En primer lugar, la gravedad de la Luna al desplazarse por el espacio junto a la Tierra no solo hace que las mareas oceánicas fluyan y refluyan, sino que además contribuye a que la rotación de la Tierra agite el magma en su interior. El movimiento del magma dentro de la Tierra, con su alto contenido metálico, colabora en la creación de la magnetósfera terrestre. Así que la Luna nos mantiene a salvo en el espacio, ayudando a la Tierra a convertirse en un geodinamo y creando nuestro magnetismo. La Luna es el satélite más grande del sistema solar en relación con el planeta que orbita. Muchos consideran que el sistema Tierra-Luna es un planeta doble, pero ese es otro tema. Otra cosa que hace la Luna para asegurar la vida en la Tierra es mantenerla estable. Como está gravitacionalmente unida a la Tierra, actúa como un poste para un equilibrista. Gracias a ella, la Tierra no se tambalea mucho en comparación con otros planetas. Este bamboleo se conoce como liberación. Si la Tierra se tambaleara tanto como Marte o Saturno, nuestro clima se volvería caótico y la agricultura sería imposible. Estas circunstancias astronómicas raras o únicas colaboran para que la Tierra sea habitable. Hay muchos otros aspectos no astronómicos a considerar como los factores evolutivos, biológicos y químicos necesarios para que la vida exista en la Tierra. Las probabilidades o improbabilidades se multiplican. Considerando todo esto, tenemos mucha suerte de estar aquí. De hecho, tenemos tanta suerte que puede que nos hayamos sacado la lotería. Si consideramos todas las posibilidades, es dudoso que cualquier otro lugar del universo sea tan afortunado como la Tierra. El día del anuncio. Hola a todos y bienvenidos a mi blog espacial. Estoy emocionado porque tengo un gran anuncio que hacer. Después de completar años de entrenamiento, por fin ha llegado el día que he estado esperando toda mi vida. Estoy feliz de estar entre las 350 personas que han sido seleccionadas para ser astronautas de la NASA. Y aquí va un dato curioso. Los siete originales están incluidos en ese número. Así que es justo decir que estoy en la Liga de las Leyendas. La gran noticia es que por fin he terminado con el laboratorio de realidad virtual y voy a ir al espacio. Hay muchas cosas que hacer para prepararme para mi primera misión, así que el blog de hoy será breve. Pero prepárate para escuchar todo sobre mis aventuras espaciales en los próximos días. El día anterior al lanzamiento. Se podría pensar que se trata de un día ajetreado para la tripulación, ¿verdad? Pero en realidad es bastante relajado en cuanto a cosas que hacer. Dado que los próximos días van a ser estresantes, la NASA nos permite pasar tiempo con algunos de nuestros familiares o amigos seleccionados que han sido autorizados a estar cerca de nosotros durante nuestra cuarentena previa al vuelo. También podemos alojarnos en una casa de playa de su propiedad. ¿No es un trabajo de ensueño? Pero lo más importante que se nos aconseja hacer hoy es dormir bien. Sí puedes, pero sin presiones. Yo lo intentaré, así que me voy a la cama. Menos mal que nos han prohibido tomar café 24 horas antes del lanzamiento. De lo contrario, apuesto que la cafeína me impediría tener sueños tranquilos. Día del lanzamiento Hoy es el gran día. En primer lugar, aunque sea una de mis canciones favoritas, no voy a escuchar Spaceority de David Bowie porque no quiero vibraciones tristes. En segundo lugar, sigue sin estar permitido desayunar café la mañana del lanzamiento debido a sus propiedades diuréticas. Tener que ir al baño todo el tiempo puede ser un pequeño problema cuando vas al espacio en una cabina. Te podrás imaginar. Esto puede ser un poco raro para ti, pero aparte de todo esto, los astronautas tienen un tiempo de inactividad significativo durante el día del lanzamiento. Antes de partir hacia la plataforma, hacemos una última comprobación y nos dirigimos a los baños para hacer pis antes del lanzamiento. Después es hora de subir a la cabina. Muchos de nosotros dormimos una siesta una vez allí, ya que el sistema pasa por miles de revisiones previas al lanzamiento, incluidas las comprobaciones de voz aire-tierra con el control del lanzamiento y el control de misión. Un dato curioso. Usamos pañales para adultos durante el viaje por si acaso. Mejor evitemos hablar de estos temas. Bien, ahora que todo está comprobado, es hora de encender el motor principal. Prepárense para el despegue. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Woohoo! Un día en el espacio. Bienvenido al espacio. Iba a decir que te mostraría cómo es un día para un astronauta en una misión espacial, pero aquí arriba te lo contaré flotando. En primer lugar, cada minuto y cada segundo del día de un astronauta en el espacio está planificado. Desde comer y lavarnos los dientes hasta trabajar y dormir, cada movimiento que hacemos se basa en un programa. Las cosas que tenemos que hacer son planificadas en lapsos de 5 minutos por un equipo de control de la misión llamado Ops Planner. Esto es crucial porque estos programas muestran lo que está sucediendo y quién está involucrado en qué en un momento dado en la estación espacial. Pero no te preocupes, no todo es trabajo y nada de diversión. Aunque nos ajustemos a un horario, seguimos teniendo tiempo libre para nosotros. El concepto de un día en una nave espacial en órbita es un poco diferente de lo que podría imaginarse. Cada 24 horas, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional experimentan 15 amaneceres y 15 atardeceres mientras la estación orbita la Tierra. Pero desde hace millones de años, los seres humanos viven según un ciclo diario de 24 horas. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo siguen el ritmo circadiano de vigilia y sueño. Por eso los astronautas trabajan y duermen con horarios que coinciden con estos ciclos y ritmos, porque cualquier otra cosa nos haría vivir en un estado de desfase horario permanente. En consecuencia, un día completo para nosotros tiene este aspecto. La jornada laboral se extiende aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Hora del meridiano de Greenwich e incluye 3 comidas y 2 horas y media de ejercicio. La rutina de la mañana Nuestro horario matutino en el espacio es similar a nuestro horario matutino en la Tierra. Nos despierta una alarma y comenzamos la rutina de higiene con el material proporcionado por la NASA. Por ejemplo, champú sin enjuague, que requiere muy poca agua ya que en el espacio no hay auténticas duchas. Lo curioso es que el agua que utilizamos flota durante la limpieza. Cada uno de nosotros puede llevarse los productos que desee, incluidos cosméticos y pasta de dientes. Hay navajas para afeitarnos o maquinillas y tijeras para cortarnos el pelo a nosotros mismos o entre nosotros si es necesario. Lo único que tenemos que hacer es aspirar el cabello para que no nos caiga en la cara mientras trabajamos. La comida No nos saltamos el desayuno. Es la primera de las tres comidas que hacemos incluyendo el almuerzo y la cena. La cantidad depende de las necesidades calóricas de cada persona. Lo bueno es que no tenemos que cocinar ni fregar los platos ya que las comidas ya están cocinadas en la Tierra y vienen en envases desechables. Hay que saber que la comida espacial ha mejorado mucho en sabor y variedad desde las misiones Apolo, en la que los astronautas comían solo alimentos congelados durante días. El trabajo espacial Cuando terminamos de comer es hora de ponerse a trabajar. Cada uno de nosotros se dispone a realizar las tareas asignadas para el día que van desde la supervisión de experimentos hasta el mantenimiento rutinario de los equipos de la estación. Nuestro trabajo también incluye comprobar los proyectos que se controlan desde Tierra así como participar nosotros mismos en experimentos para averiguar cómo se adapta nuestro cuerpo a vivir en el espacio durante largos periodos de tiempo. Gimnasia espacial Hacer ejercicio es una parte esencial de nuestra rutina de hecho dedicamos horas todos los días a estar en forma normalmente en la Tierra nuestro cuerpo está constantemente activo porque trabaja contra la gravedad para moverse pero en el espacio con una gravedad muy limitada el movimiento es más fácil y no requiere mucho esfuerzo ni energía por eso los astronautas que pasan un largo periodo en el espacio y no se entrenan lo suficiente pierden mucha musculatura y cuando vuelven a casa se sentirán débiles por eso es vital que nos mantengamos físicamente activos para prevenir la pérdida de masa ósea y muscular también ayuda a aliviar lo que llamamos resfriados espaciales causados por la acumulación de fluidos corporales en la cabeza debido a que la gravedad no los desplaza cuerpo abajo nuestras opciones de ejercicio incluyen cardio utilizando una cinta de correr o una bicicleta también hacemos pesas y para hacer todo esto tenemos que atarnos a las máquinas de ejercicio porque si no lo hacemos saldremos flotando y nuestros esfuerzos no servirán para nada tiempo libre los organizadores de la misión en la tierra nos dejan tiempo todos los días para relajarnos y divertirnos aquí en el espacio es cuando escribimos correos electrónicos vemos películas o incluso tocamos un instrumento pero para ser sinceros el pasatiempo más popular en el espacio es mirar por la ventana para ver pasar la tierra por debajo también podemos disfrutar de espectaculares amaneceres y atardeceres que se producen cada 45 minutos mientras orbitamos no hay tiempo para aburrirse por cierto también tenemos fines de semana libres para recargar las pilas dulces sueños es importante que durmamos bien para tener energía para las tareas del día siguiente sin embargo aquí en el espacio no podemos meternos en la cama en su lugar tenemos sacos de dormir que están sujetos a la pared para mantenernos seguros si no lo estuvieran estaríamos flotando toda la noche lo que no suena ni seguro ni reparador bueno me tengo que ir porque viajando a unos 28 mil 200 kilómetros por hora a 400 kilómetros sobre la tierra los astronautas ven 16 amaneceres y atardeceres todos los días mientras flotan en una caja con un puñado de personas de las que dependen por supervivencia ya sea que los humanos deban partir a otros mundos más allá de la tierra o no uno de los inconvenientes más convincentes en esto es que a nuestros cuerpos no les gusta pocas personas saben esto mejor que el astronauta de la NASA que pasó casi un año en la estación espacial internacional de 2015 a 2016 Scott Kelly al igual que otros astronautas Kelly sirvió como sujeto de prueba en el estudio de los efectos de los viajes espaciales en el cuerpo humano pero a diferencia de los otros Kelly tiene un gemelo idéntico Mark quien también es astronauta esto les dio a los investigadores una oportunidad poco común de monitorear a los dos hermanos ya que vivían en dos entornos muy diferentes uno en la tierra y el otro 400 kilómetros por encima de ella cuando el astronauta fue al espacio y su hermano gemelo Mark se quedó en la tierra la diferencia de edad entre ellos aumentó gracias a su tiempo en órbita y todo esto se debe a la teoría de la relatividad de Einstein lo que sugiere es que el tiempo se mueve más lentamente para los objetos en movimiento que para un observador estacionario también se mueve más lentamente cuanto más cerca estás de una masa gravitacional como la tierra en otras palabras no todos experimentamos el tiempo al mismo ritmo cuanto más rápido te mueves y aceleras más se ralentiza el tiempo y debido a que Kelly ha estado subiendo y bajando desde el espacio y orbitando el planeta a unos 28.200 kilómetros por hora su hermano Mark ha vivido a 0.005 segundos adicionales los hermanos nacieron con 6 segundos de diferencia en 1964 y ahora esa diferencia es de 6.005 segundos esta deformación se conoce como dilatación del tiempo y los hermanos Kelly califican para ambos aspectos qué tan rápido se han estado moviendo en relación con el otro y qué tan cerca están de un objeto grande que es la tierra entonces dependiendo de nuestra posición y velocidad el tiempo puede parecer que se mueve más rápido o más lento para nosotros en relación con otros en una parte diferente del espacio-tiempo y para los astronautas de la Estación Espacial Internacional eso significa que envejecen un poco más lento que las personas en la tierra eso no significa que puedas pasar tu vida en un sótano solo para sobrevivir al resto de nosotros aquí en la superficie el efecto no se nota a una escala tan pequeña si te convirtieras en un ermitaño del sótano entonces a lo largo de toda tu vida solo envejecerías una fracción de segundo más lento que todos los demás pero tu cerebro podría congelarse cuando pienses en esto un reloj atado a tu tobillo eventualmente se quedará atrás de uno atado a tu muñeca tu cabeza técnicamente envejece más rápido que tus pies el tiempo pasa más rápido para las personas que viven en una montaña que para las que viven al nivel del mar el ejemplo clásico de esto es el escenario de los gemelos uno de los gemelos despega en una nave espacial que viaja cerca de la velocidad de la luz y el otro se queda en la tierra cuando el gemelo que viaja por el espacio regresa a la tierra solo tiene un par de años pero se sorprende al descubrir que su hermano en la tierra ha envejecido más de una década por supuesto nadie ha realizado este experimento en la vida real pero hay evidencia de que es real cuando los científicos pusieron en órbita un reloj atómico mientras mantenían un reloj idéntico aquí en la tierra regresó muy ligeramente por detrás del reloj terrestre entonces el tiempo se vuelve aún más complicado porque la dilatación puede ocurrir en cualquier momento una buena forma de pensarlo es considerar a los astronautas que viven en la estación espacial internacional están flotando a unos 400 kilómetros arriba donde la atracción gravitacional de la tierra es más débil que en la superficie eso significa que el tiempo debería acelerarse para ellos en relación con las personas en la tierra pero la estación espacial también está moviéndose alrededor de la tierra a casi 8 kilómetros por segundo eso significa que el tiempo también debería ralentizarse para los astronautas en relación con las personas en la superficie pero la realidad es que Mark el hermano que ha envejecido unos milisegundos más podría terminar mejor a largo plazo si el tiempo prolongado del señor Kelly en el espacio hace que su cuerpo se deteriore más rápido 10 equipos científicos del estudio de los gemelos de la NASA examinaron a los astronautas hermanos antes durante y después de los 340 días del astronauta en el espacio los equipos estudiaron las funciones corporales de cada gemelo hicieron pruebas de memoria y examinaron los genes de los hombres buscando qué diferencias podrían deberse a los viajes espaciales confirmaron que los viajes espaciales prolongados estresan el cuerpo humano de muchas maneras la vida en el espacio puede cambiar genes y hacer que el sistema inmunológico se acelere puede entorpecer la mente y la memoria la mayoría de los cambios que experimentó el astronauta en el espacio se revirtieron una vez que regresó a la tierra pero no todo los investigadores probaron nuevamente después de 6 meses de regreso a tierra aproximadamente el 91% de los genes que habían cambiado de actividad en el espacio volvieron a la normalidad el resto se quedó en modo espacial su sistema inmunológico por ejemplo permaneció en alerta máxima los genes de reparación del ADN todavía estaban demasiado activos y algunos de sus cromosomas todavía estaban al revés es más las habilidades mentales del astronauta habían disminuido desde los niveles previos al vuelo fue más lento y menos preciso en las pruebas de lógica y de memoria a corto plazo no está claro si estos resultados son definitivamente por los vuelos espaciales eso es en parte porque las observaciones son de una sola persona pero una cosa es segura el tiempo es relativo piénsalo de esta manera si un reloj está parado y viaja a una velocidad muy alta si pasas por este reloj y le echas un vistazo verás que está funcionando lentamente o tal vez está completamente estático esto se debe a que la velocidad a la que funcionan las funciones mecánicas del reloj es más lenta que la tuya lo que ves es el tiempo en el pasado mientras que ya te saltaste ese segundo y estás en el futuro durante este experimento de viajar a alta velocidad no has envejecido en lo absoluto porque todos los procesos de tu cuerpo funcionan a la misma velocidad que tú después de cierta edad tu cuerpo comienza a deteriorarse lo que eventualmente conduce a un estado en el que dejan de funcionar este fenómeno de envejecimiento especialmente en humanos es causado por una estructura de proteína en las células llamada telómeros estas estructuras protegen nuestras células del deterioro pero con cada replicación celular estos telómeros comienzan a perder fuerza lo que se denomina longitud de los telómeros si la longitud de los telómeros se acorta hasta cierto punto la célula se vuelve vulnerable a las enfermedades podemos decir que los telómeros son los temporizadores de cuenta regresiva naturales en nuestro cuerpo que determinan cuándo venceremos la longitud de los telómeros puede verse afectada por factores externos como el estrés que acelera nuestro temporizador el experimento de estudio de gemelos de la NASA incluyó documentar los cambios en la longitud de los telómeros de ambos hermanos la longitud de los telómeros del hermano espacial aumentó mientras estaba a bordo de la estación espacial internacional antes de la misión ambos hermanos tenían casi la misma longitud de telómeros lo que significa que si ignoramos problemas como el estrés mental ambos hermanos deberían vivir aproximadamente a la misma edad pero mientras el hermano espacial orbitaba la tierra tenía telómeros casi un 14,5% más largos el hermano espacial era unos años más joven que su hermano terrestre biológicamente porque la longitud de los telómeros del hermano espacial volvió a la normalidad cuando regresó a la tierra pasaron casi 190 días después del regreso para que la longitud de los telómeros recuperara los valores esperados las muestras de sangre de la estación espacial internacional se enviaron a la tierra para su procesamiento esto significa que la sangre ya no viajaba a la velocidad de la EEI además la paradoja del espacio-tiempo establece que el hermano del espacio debería ser más joven al regresar pero la longitud de los telómeros volvió a su estado original como antes de la misión el hermano espacial tenía nuevamente la misma edad que su hermano terrestre la falta de gravedad es la principal causa de estos intensos cambios en el envejecimiento la gravedad juega un papel inmenso en la mayoría de nuestros sistemas corporales tomemos los músculos por ejemplo los músculos de las piernas mayores tienden a encogerse y declinar a medida que envejecen y se vuelven menos móviles los músculos de los astronautas reaccionan de manera similar porque apenas se usan es por eso por lo que los astronautas que permanecen en el espacio durante periodos prolongados utilizan máquinas de ejercicio especiales para ayudar a reducir este efecto un proceso similar ocurre en los huesos después de cierta edad las personas en la tierra comienzan a perder masa en sus huesos típicamente a una tasa de alrededor del 1 al 2% por año pero en el espacio las personas pierden masa ósea a un ritmo muy acelerado hasta un 1 a 2% al mes debido a que los cuerpos de los astronautas no necesitan soportar su peso los huesos comienzan a disminuir la producción de material óseo nuevo y aumentan la cantidad de absorción de hueso viejo afortunadamente sus sistemas esqueléticos suelen volver a la normalidad una vez que han pasado algún tiempo en nuestro planeta si el hermano espacial estuviera protegido de todos los daños del espacio como radiaciones mientras orbitaba la EEI entonces habría vivido más que su hermano terrestre a pesar de que estén con una diferencia de 0,005 segundos los astronautas aún experimentan algunos de los síntomas de un proceso de envejecimiento prolongado así que la próxima vez que desees que el fin de semana dure más mantente cerca del suelo y muévete muy rápido no se sentirá como si tu fin de semana fuera más largo pero técnicamente puedes ganar una pequeña fracción de segundo no necesitarás ir al espacio para este pequeño experimento no necesitarás no necesitarás no necesitarás que desees